Y ya estamos con una gran amiga, la licenciada Graciela Pérez Martínez. Ella es especialista en terapia biomagnética. El tema precisamente nos va a comentar que es el biomagnetismo integral. Hasta hace un par de meses yo no sabía que existía este tipo de terapia. Qué mejor que la licenciada Graciela para contarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto tenerte en el programa. Graciela, aparte me transmitís una paz, una tranquilidad y una seguridad hermosa. Gracias. Contanos qué es el biomagnetismo. Esta palabra es una palabra muy amplia, pero un poco para tratar de resumirla o definirla. Estamos hablando del magnetismo o del electromagnetismo de los seres vivos. Es, digamos, la fuente principal de alimentación de lo que conocemos como vida, en todas sus formas. Es justamente un sistema electromagnético. De hecho, bueno, casi todos los estudios que se hacen en el organismo lo demuestran, ¿no? Para las mediciones y demás. Y biomagnetismo, bueno, se ha utilizado de distintas maneras. Pero la forma que nosotros, como escuela, esto es una escuela de biomagnetismo, la que yo he fundado y dirijo hace muchos años, lo que buscamos es el equilibrio de los campos electromagnéticos orgánicos. Y esto se puede lograr de distintas maneras. De hecho, en mis comienzos utilicé aparatología, o sea, los aparatos de magneto. Pero luego fui estudiando el tema de los imanes de campo fijo, que no tienen tanta prensa, pero tienen mucho más intensidad que el electromagneto, que el aparato. Que muchas veces, desde ya, yo creo que los médicos traumatólogos son en esto los más inteligentes, porque cada día recomiendan más a sus pacientes aplicarse el electromagneto dentro de la fisioterapia. ¿Y qué función cumple? La función principal, digamos, del tratamiento de magnetoterapia, y en particular de los imanes, es justamente trabajar sobre la polaridad celular. O sea, estamos hablando de potencial de membrana, porque, bueno, la principal fuente de la vida es electricidad, y estamos hablando de movimientos de cargas a través de la sangre. O sea, son los, digamos, nuestro sistema orgánico está formado por una serie de minerales, y esos minerales son los que, en distintos equilibrios, van a producir el metabolismo, los distintos metabolismo, y lo que hace la colocación de un imán en cualquier parte del cuerpo que lo apliques, es actuar sobre los fluidos orgánicos, porque ese es el verdadero secreto del imán, trabaja movilizando líquidos, y no solamente la sangre, sino todos los fluidos orgánicos, por un transporte de cargas, que serían los minerales del organismo que se van a transportar. Yo te cuento algo, me comentó una amiga, que comenzó a hacer esta terapia, ¿no es cierto? Y lo primero que ella sintió en su organismo, en su cuerpo, es que la piel se le aclaraba, de un amarillento que tenía pasó a una piel blanca. Y yo doy fe, porque tenía ese color que uno parecía que estaba siempre bronceadita, y de pronto estaba la piel blanca. Correcto. Bueno, es esto que te decía, el transporte de las sales orgánicas y el equilibrio del metabolismo. Se considera la terapia con imanes, que es esto, la terapia con imanes, como una terapia sistémica, que aunque yo la aplique, supongamos, lo más conocido de esta terapia es la terapia del dolor. Y la aplico de pronto para un dolor en una determinada zona, pero no se queda ahí, porque el contacto del imán es sobre las vías reflejas, y estas vías reflejas a su vez mandan al cerebro su comunicación a través de la química orgánica, sin tratar, no hay ningún producto externo, es todo interno, es la propia farmacia orgánica. Y por ejemplo, al tener la piel más blanca, ¿no es cierto? ¿Cómo actuó el imán? ¿Qué es lo que hizo? Lo que actuó sobre el metabolismo de las sales, y probablemente, de acuerdo, yo no la conozco a tu amiga, pero de pronto vamos a encontrar que las personas pueden tener una tonalidad grisácea, otros amarillenta, otros muy roja. Estos son los distintos fluidos orgánicos que están en actividad, en equilibrio o desequilibrio. Lo que hace el imán es actuar sobre el metabolismo general, y en particular el de determinadas sales. Y de esta manera pueden llegar, desde aclarar la piel, hasta mejorar la calidad del cabello, de la uña, de lo que fuera, porque siempre están trabajando sobre sales orgánicas. ¿Y por ejemplo, sobre qué patologías puede funcionar? Es muy amplio, y te podría decir que es prácticamente todas las patologías. En donde nos enfocamos más, o sea, en particular me he enfocado más en todo lo que sea columna vertebral y la corrección de la columna vertebral. ¿Quiere decir que una escoliosis dorsolumbar se puede llegar a reinteresar? Por supuesto, entre otras. O sea, el trabajo es sobre los ligamentos, o sea, el imán se aplica siguiendo determinadas líneas que son justamente conductores nerviosos. Al actuar sobre el ligamento, corrige la postura, porque el ligamento es el responsable de la posición de los huesos. Y esto es lo que hemos visto, o sea, llevo muchos años trabajando justamente sobre correctiva, sobre todo lo que es algo así como educación postural. Le ponemos ese nombre, educación postural, se va corrigiendo, eso se va controlando a través de estudios, no es que imaginamos nada, sino que eso se van tomando las radiografías. No es un tratamiento inmediato, es un tratamiento que lleva tiempo. Con paciencia, ¿cierto? Sí. Lo podríamos, de alguna manera, poner en paralelo, de pronto, con una gimnasia correctiva bien llevada. Que una gimnasia correctiva tenemos que hablar de más de un año de tratamiento. Exacto. Por ejemplo, yo sé que vos das cursos y a profesionales, o sea, a los cursos, ¿a quiénes van dirigidos? Sí. Nosotros tenemos cursos para formación profesional. Generalmente las personas que hacen este tipo de cursos ya son del mundo de la fisioterapia o de la kinesiología o de la masoterapia. También tenemos alumnos que vienen de otras disciplinas que pueden llegar a ser, inclusive dentro del mundo de la farmacéutica, aunque parezca increíble. Los farmacéuticos hoy están muy interesados en este tema, porque en realidad cuando miramos bien en detalle la química, en el organismo siempre estamos hablando de electroquímica. Y lo que hace el imán es un tratamiento eléctrico, a diferencia, y ahí comparamos aparatología con imán fijo, la aparatología es desde la electricidad generó campo magnético y el imán es desde el campo magnético, que ya es propiedad del imán, porque el imán es un cuerpo ordenado que se convierte en un campo magnético en sí mismo. Al contacto con el cuerpo lo que hace es genera un campo eléctrico. La última pregunta. Yo me quedaría horas, porque es muy interesante. Es un tema poco conocido. Y muy poco conocido, casi no difundido. Por ejemplo, después de una sesión, ¿la paciente se lleva los imanes hasta la próxima sesión? Sí. Nosotros ponemos, o sea, hay una parte del tratamiento que son estos imanes grandes, que se colocan sobre la camilla y se le van pasando a las personas de distintos lugares del cuerpo, y luego se dejan adheridos imanes muy pequeños, que pueden tener entre 5 milímetros y 15, esos imanes siguen trabajando, y la sensación que tiene la persona es de que algo la está sosteniendo, modelo corset, de alguna forma, y a su vez, como producen una gran relajación, porque en el medio de todo esto hay un proceso de oxigenación, que también ayuda a la reparación, la persona se relaja, se siente más cómoda, duerme más, etc. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por la invitación. Una linda charla, muy muy buena y novedosa. Bien, ¿vamos a ese corte tan pedido? Gracias a ti por la invitación.